¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan, al aparato, ojo, cuidado, que no sé si parece o no parece, pero todo apunta a que se nos cancela la Cape. Bueno, 10 días para la Cape Epic. Bueno, ahora os cuento el tema Cape Epic, pero antes de nada, fíjate qué pedazo de accesorio de GoPro para llevarlo a la boca. A ver, si ahora me caigo, no me parto los dientes, pero eso sí, me dejo la nariz nuevo. Pero, pero, señor, pero antes que tenemos... ¿Dónde vas? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Es para el otro lado? ¡Ostima, es verdad! Es la emoción. Bueno, ahora os cuento el tema Cape Epic, pero antes de nada, fíjate qué pedazo de accesorio de GoPro para llevarlo a la boca. A ver, si ahora me caigo, no me parto los dientes, pero eso sí, me dejo la nariz nuevo. Pero espérate, espérate que tenemos subidito, guapo. ¿Dónde vas? ¡Vamos, peña! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Este está motivado para Cape. ¡Vamos, peña! Venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, peña! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Cuidarte por el hueco que me voy! ¡Ay! La piñata no la vamos a romper. Eso es igual. Salimos volando o igual nos pela el coronavirus. Venga, dale, un torupito. ¡A! ¡Ay! 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 ¡Dale, papá! ¡Madre mía! ¡Uh! Aquí, en esta subidita, es donde, mira, para un lado, aquí tenemos las míticas escaleras, esta es la mitad y esta es la otra mitad, que es exactamente donde estos días, como locos, hemos estado entrenando, corriendo para la Mijamarato de Barcelona. El mismo sitio donde, aprovechando toda la bajada y toda la curva, nos tocan hacer 18 subiditas cada día, que tocan series de fuerza, para Cape Epic. Y, en definitiva, todos los entrenos que estamos haciendo, bueno, cuando se nos va la olla y nos vamos a atar con la gravel al bike park. ¡Ay! 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 ¡Faltan 10 días para Cape Epic! Y entonces, claro, más de uno va a preguntar, San Juan, ¿qué haces aquí entrenando si se va a cancelar la Cape? Bueno, primero de todo, estamos entrenando por si acaso, por si llega la cuestión y si llega la Cape Epic, que nos pille entrenados y fuertes, que sabéis que la intención de este año es ir a mejorar la posición 16 que hicimos el año pasado con Eva Garrido, que la jodía es campeona del mundo de Master 30 de Cross 40. Yo creo que no se va a cancelar. Ahora, al final del vídeo, os cuento por qué motivos creo que no se va a cancelar. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Hostia, sabéis que últimamente se ha cancelado el Tour de Emiratos Árabes. Además, con muchos ciclistas ahí confinados. Se han cancelado los dos primeros grandes premios de MotoGP. Este mismo fin de semana se ha cancelado la Midja Marató de París. Y ahora, en nada, en 10 días, Marató de Barcelona, Medio Maratón de Nueva York. No sabemos qué va a pasar y, sobre todo, no sabemos 15 de marzo a 10 días qué va a pasar con la Cape Epic. Mientras, cuestas del 25-27% subiéndolas, dándole duro. Bueno, me vas a permitir que me quiten las gafas que me siente y que, bueno, haga ver que hemos parado. Porque, claro, si no se escucha mal por el viento, por el tal, la realidad es que tengo el hígado y los pulmones y los cacahuetes y todo, que se me está yendo para afuera, que ya vamos a por la subida 18. Entonces, hay que respirar. Por cierto, estos días que estábamos preparando la Cape, la gran duda y la gran cuestión y el gran debate era, ¿doble o rígida? Pues mira, no digo nada y te lo digo todo. Hicimos la primera parte de la temporada con la Titan Desert Saudi Arabia con rígida, muy contento de haberlo hecho. Pero sí que me di cuenta que, hostia, la Cape, siendo una, el Tour de Francia y el mountain bike. Dos, la carrera que dicen que es más dura del mundo. Tres, la que tiene más nivel y, sobre todo, de las que es más técnicas de todo el mundo, con ocho etapas y cada día haciendo unos 2.000 de desnivel. Para arriba muy bien la rígida, pero para abajo, hostia, muy, muy importante poder tener esto por aquí, por aquí, por las caídas, por tal, y al menos así poder decidir si una cosa o la otra. Bueno, a lo que vamos. Tema Cape Peak, tema cancelación, tema qué estamos haciendo, tema por qué estamos entrenando. Pues muy sencillo. Yo estos días, como es la carrera del año, iba haciendo la cuenta atrás. Faltan 15 días, faltan 13 días, faltan 11 días, porque estamos haciendo unos entrenos de locos, afinando, poniendo patas duras, haciendo unas cuestas que lo estábamos flipando. Y entonces, cuando ya teníamos todo esto con la carrera como objetivo del año, pues cada día, en Strava, en Instagram, lo íbamos publicando. ¿Por qué me salta la alarma a mí? Pues ayer, cuando publica la foto, empiezan a salir comentarios. Uno, ¿qué paso se cancela? Dos, en el caso de que no se cancele, vas. Tres, es arriesgado. Cuatro, tienes un plan B. Todo esto sucede porque estos días han empezado a salir noticias, porque además se han cancelado muchos otros eventos, aparte de la Cape Peak. Y sobre todo, estalla del todo ya cuando hay una llamada ayer entre Ivonne y entre Aleix. Ivonne, por un lado, el tío que más sabe de ciclismo, de todo el mundo. Si no es de todo el mundo, es de habla hispana. Y si no es de habla hispana, es de España. Es decir, top, 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 top. Y Aleix, que aparte de darle a la bici, joder, le acaban de pillar ahí en medio en Qatar, que cuando el tío ya había viajado, de repente les dicen, se suspende el gran premio. Entonces la cuestión salta. A la pregunta de si voy a ir, a la pregunta de si es arriesgado, a la pregunta de si hay plan B, señores, si hay Cape Peak, yo voy. ¿Es arriesgado? Puede que sí. Pero como os digo siempre, o como decía Jack Kerouac, un día un empleado de la funeraria nos afeitará, y nos puede afeitar estando aquí en las escaleras, que se me caiga la bici encima, bajando las escaleras, saltando con la no sé qué, o estando en el sofá de casa. Así que, si hay carrera, vamos. Bueno, si no nos hemos matado aquí, no creo que nos mate el coronavirus. Entonces, situación, ¿creo que se va a suspender? Yo creo que no. ¿Por qué motivos? Motivo número uno, porque soy un flipao y un iluso, y un motivao, y un naif, y entonces yo creo que no se va a suspender. ¿Qué cosas motivo número dos me apoyan a pensar que no se va a suspender? A ver, lo primero, faltan diez días, y no han dicho nada, ni han hecho ningún comunicado. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, quiere decir que, para ser optimistas, a día de hoy todavía no se ha cancelado, así que a cruzar los dedos. Siguiente motivo, que es el que me hace ser más optimista. Es un evento que, si sumamos los organizadores más los participantes, 3.000, 3.500, 4.000, más o menos. Esto está por debajo de los 5.000 de los grandes eventos que están, pues, recomendando o en algunos casos directamente cancelando. Entonces, es algo relativamente controlado. Es decir, no es un medio maratón o un maratón donde participan 40, 30, 25.000 participantes. En contra está que hay participantes de todo el mundo, con lo cual es muy difícil controlar quién viene, de dónde viene, etcétera. Así que esto está en contra. Otras cosas que están a favor. Hostia, al ser un evento donde hay pros, pero también hay muchos amateurs, claro, al ser 8 días también es muy difícil que la Cape pueda cancelar y aplazar para otras fechas. Porque, hostia, la gente que se ha guardado 8, 10 días, 11 días de vacaciones, ¿cómo los vuelves a reagendar? Con lo cual, las pérdidas para la carrera y las pérdidas para los corredores, siendo una carrera muy, muy cara, creo que, hostia, son difícilmente compensables. Así que yo creo que la carrera que además tiene un patrocinador que es APSA, que es el principal banco de Sudáfrica, yo creo que por poco que puedan van a intentar celebrarla. Esto es todo lo que yo creo. Y por último, creo que el principal motivo que alienta a pensar que no se va a suspender, ya sé que todos estos motivos que estoy dando son muy naives y me estoy autosugestionando para que la cosa vaya bien. Es el tema del colectivo afectado por el coronavirus. El colectivo afectado por el coronavirus, sobre todo, es o gente mayor, o muy mayor, o gente que ya tiene alguna patología que está sufriendo de algo. Claro, a priori, los 1.500 participantes que están allí son gente de menos de 40 años, que están muy en forma, que están muy fuertes y que, por lo tanto, no cumplen ninguno de todos estos requisitos. Aún así, hostia, puede ser que la gente que vaya ahí se contagie de algún caso, de alguien que lo lleve, y evidentemente ese contagio que le dé a él, a él no le mate, a él no le tumbe. Además, la mortalidad en coronavirus está siendo igual que una gripe estacional del 1 o el 2% de los casos afectados y además en estos colectivos de riesgo, pero que luego esta persona, cuando llegue a su país, vea a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos o a alguien en el trabajo que pueda ser de este colectivo, pueda contagiarle. Así que, bueno, como os decía, si hay carrera, yo voy para allá, si no hay carrera, pues no nos vamos a quejar, porque faltaría más así en la vida y, sobre todo, safety first, pero vamos a seguir entrenando. ¿Sí o no, Luquita? No, vale. ¿Me tiro por aquí abajo? Que se cague tallere. Tírate tú. Que se cague tallere, Luquita. Ya verás cuando te cuento de más grande.